La demanda del torneo ha sido inesperada, tenemos una previsión de entre 110 y 120 parejas y al final la aceptación de la gente ha sido descomunal, 178 creo que cerramos y bueno, encantados. Hemos sacado 12 categorías, dos mixtos, desde quinta hasta segunda femenina y en masculino desde quinta hasta primera masculina. Sí, nuestra idea es para poder darnos a conocer al público empezar a hacer torneos bien mensual o bien cada dos meses en diferentes clubes de manera que podamos promocionar nuestros productos y aparte desarrollar torneos como este que hemos visto que tenemos potencial para hacer buenos eventos. Empezamos tratando siempre con amigos y luego al final te lo van solicitando los diferentes usuarios que ven que funcionan y en principio eso, tenemos previsto hacer torneos en diferentes clubes, tanto aquí en Fongirola, Marbella. Correcto, sí, aparte que es difícil, pero bueno, pues todas las marcas no pueden disponer de ello, pero si nosotros tenemos nuestra propia fábrica, fabricamos en España, que eso es un punto a favor, todo con producto europeo, que eso es otro punto a favor, garantía, durabilidad, son nuestros valores. Lo bueno que tiene es que es un trabajo muy artesano, todo se hace a mano, paso a paso, o sea que es un trabajo muy exhaustivo y cada pala pasa por las manos varias veces, total que sale una calidad de producto muy buena. La función no va en función de la calidad de la pala, porque a lo mejor la que es buena para ti no quiere decir buena que es para un profesional, estamos hablando del precio del componente, diferentes componentes incrementan un poco los costes, no va relacionado a buenas, todas mis palas son buenas, pues va a ser que cada una va dirigida a un público, entonces depende del material que tenga, pues lleva un coste, es decir, tenemos una gama de 165, con una pala que puede jugar, yo juego con una pala de fibra de vidrio de 165 euros, y juego un nivel de categoría primera casi, no soy primera, pero bueno, una categoría de una segunda buena, una primera baja, y yo estoy contento con esa pala, o sea, es verdad que la durabilidad de esa pala, dándole caña, obviamente no es lo mismo, porque la resistencia de los productos, obviamente no son los mismos, pero por lo demás no tiene nada que envidiarle. Bueno, al final derivas un poquito los colores por un poco de estilo, pero no va relacionado chicos a chicas, así que es verdad que siempre hay una predicción más de irte hacia los colores, porque la tiras mucho, pero al final la calidad, hay chicos que juegan con palas rosas y hay chicas que juegan con palas azules, entonces ya está un poco sobrevalorado lo de los colores. Exacto, desde el año pasado tenemos un punto de venta en Finlandia, que es un club en el que pueden acceder a todos nuestros productos, estamos abriendo líneas de distribución en Noruega y Suecia, al final tiene que tener un poco de presencia en los circuitos y en los sitios y estamos empezando de menos a más. No somos grandes, pero tampoco no queremos no ser grandes, entonces vamos empezando paso a paso y dando buenos pasitos, que creo que haciendo buen trabajo se va a llegar lejos. Yo creo que una marca, si quiere estar bien asentada, tiene que ir relacionada. Aparte de un buen producto de pala, que es lo indespindible, tienes que ir bien equipado, y tener una gama de productos que acompañen y que hagan marca, porque sacar dos palas y una camiseta no creo que sea, es una manera de empezar y no critico el que lo haga, pero yo tengo una manera de pensarlo y si quiero ser grande tengo que comprarme con los grandes, la verdad, y al final todo depende del trabajo que vayamos haciendo y de lo que vayamos seleccionando. Sí, a todos los participantes les hemos ofrecido un bono en 30% de descuento para la web, recordadlo, que si no es eso que lo utilicen, además de eso nos pueden seguir en redes sociales, Instagram, arroba Indian Paddle, también tenemos nuestra página de eventos, arroba Indian Paddle Events, que hacemos desde torneos, clases, mixing, hacemos un poquito de todo. Animo a todo el que quiera a probar nuestros productos, pues ponerse en contacto con nosotros y, por qué no, ayudarnos a crecer mutuamente. Yo creo que es una calidad asegurada, no me cabe duda. Gracias por ver el video.